Arrancamos esta semana, arrancamos el lunes, estamos entrenando lunes, martes y jueves de 8 a 21 horas. Arrancamos de a poco, como para ir bien progresivamente, y están viniendo varias chicas, estamos alrededor de las 30. Y bueno, arrancando el año, digamos. Si bien ya habían tenido algunos entrenamientos el año pasado, esta es la primera pretemporada que tienen como equipo. Sí, el año pasado habíamos estado arrancando principios de octubre, si no me equivoco. Habíamos estado trabajando durante dos meses y sí, este año es el primer año que hacemos pretemporada. Ornella, ¿quiénes te van a estar acompañando en el cuerpo técnico? En el cuerpo técnico estoy yo, mi hermano Nazareno Guardati y Franco Pagliero, que nos va a estar dando una mano en la parte de preparación física. En estos primeros entrenamientos, por ahí, ¿cuáles son los trabajos que se hacen? Sabemos que por ahí hay muchas chicas que son las primeras veces que se encuentran con esta disciplina, con este deporte. Sí, por este momento, en la parte de pretemporada, hacemos trabajos físicos, entradas en calores, en donde por ahí trabajamos un poco de coordinación, por ahí corregimos el tema de la técnica de la carrera, el hecho de que son chicas que nunca hicieron deportes, o que por ahí no se suele enseñar, tienen dificultades o corren de una manera no apropiada. Se trabaja con circuitos coordinativos, se hace una parte técnica, una parte de juego, y se finaliza la clase con la parte aeróbica, que es más específica de la pretemporada. Me decías, ¿están entrenando qué días? Lunes, martes y jueves. ¿Cualquier interesada se puede acercar tranquilamente y poder sumarse al equipo? Exactamente. Cualquiera interesada puede venir, por más que no haya venido el año pasado, por más que no haya practicado nunca el deporte, puede sumarse y probar. Orne, el argentino, en esta nueva disciplina, obviamente, ¿va a competir en Liga Santa Fecina? Sí, vamos a competir en Liga Santa Fecina. Bien, ¿cómo ven el panorama de cara a cómo será la competencia de Liga Santa Fecina? Me imagino que también va a ser una competencia fuerte. Obviamente estamos hablando de los primeros partidos que va a tener argentinos oficiales. Sí, sí es una Liga bastante de buen nivel, fuerte, así que vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para afrontar el desafío.